Un incendio afectó al menos a tres viviendas en la ciudad de León la tarde de este jueves. Una de las propiedades pertenece al doctor Arnoldo Toruño, a quien en semanas atrás la policía allanó su vivienda. El siniestro se propagó rápidamente dejando cuantiosos o daños materiales en al menos dos horas de incendio. Los bomberos dijeron haber controlado el fenómeno después de las tres de la tarde. Tenemos aproximadamente cinco viviendas totalmente quemadas. Desconocemos todavía las causas totalmente. Ahorita los compañeros se encuentran trabajando en las labores de escombreo y enfriamiento. Ya está totalmente controlado, no hay forma de propagación. Solamente nos estamos encargando del enfriamiento. ¿Hay muchas pérdidas económicas? Efectivamente sí, hay propiedades que se nos informó que estaban vacías de personas. No había personas adentro, entonces se hizo más difícil sacarle los bienes. Pero en las otras, por lo menos la población sí logró recuperar bienes. Ahorita totalmente no conocemos ninguna causa, no nos podemos adelantar a los hechos. La Dirección General de Bomberos con la Policía Nacional, pues en su momento, una vez que terminemos lo que es el escombreo y el enfriamiento, ellos van a proceder a realizar el peritaje. Bueno, viendo para adelante. Y ya lo de atrás no lo podemos cambiar, pero viendo para adelante a ver cómo rehacemos, qué es lo que podemos todavía sacarle utilidad a lo que queda en la casa. Y ánimo para seguir adelante en lo que tenemos. Darío Noticias.